Hola a todos soy Alena Struchkova, soy violista, maestra residente del centro de producción y experimentación de música contemporánea Cepromusic, además soy maestra de viola en la Facultad de Música de Boknam. Hoy quiero platicar sobre una obra muy interesante que se llama John Novi, que escribió un compositor mexicano, un profesor, un musicólogo, creador musical, una persona muy importante para México, Julio Mistrala. Hoy quiero enseñar la partitura de John Novi Om para viola. Voy a platicar sobre un fragmento que se llama S4, enseñar la partitura, enseñar todos los efectos que tiene ese movimiento y también quiero compartir con ustedes, enseñar como yo estudiaba ese movimiento. Y al final ustedes pueden escuchar ese movimiento completo, viendo la partitura. Entonces vamos a abrir C4, es concreto este movimiento que yo tocaba para viola no solo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Primero, primera línea, aquí vemos, parece que es una nota FA pero arriba hay muchos señales microtonales. Abajo, abajo, dinámica, mezzo fuerte, esforzando, mezzo fuerte. Estas cosas que puedo decir como, suena como vibrato del arco, efecto como guau 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 guau, pero dentro de esa dinámica, ¿no? Abajo, maestro Julio Estrada nos indica qué velocidad de vibrato. Aquí está. Y arriba vemos como un tipo de gráfico, donde dice, molto, soltasto, soltasto, ordinario, ponticello, hasta molto, solponticello. Entonces, este tipo de gráfica nos enseña dónde exactamente y cuándo tiene que estar arco. Y pues tiene muchos cambios. Por ejemplo, aquí bastante nervioso cambio. Bueno, ese es un momento bastante nervioso, puedo decir, de carácter. Cuando trabajaba con maestro Estrada, me platicaba que tiene muchos nervios. Tiene muchos nervios, este movimiento. Hay otras cosas como, como este, por ejemplo, o este. O en otro lugar puedo decir, aquí, por ejemplo, este, como estrellitas. Son cambios del arco porque del inicio es un ligato muy grande, ¿no? Pero aquí, como que hay que, o aquí, hay que cambiar arco. Por ejemplo, aquí. Pero son cambios con mucho, mucho, mucho nervios. Ajá. Si, cuando yo trabajaba con esa partitura, yo escribía, nada más guía, que es ponchichello, soltasto, porque la verdad, es muy difícil, cuando no conoces, cuando ves primera vez partitura, muy difícil ver qué pasa aquí, y también vigilar del arco. Digo ese gráfico. Por ejemplo, aquí hay muchos cambios. Pam, 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 pam. Hasta muchísimo, ta, 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 y todo es con acento, con nervios, con todo. Ajá. ¿Qué cosas más? Claro, hay, hay cosas cuando pide. Por ejemplo, ¿dónde está? Aquí. Sin vibrato, después vibrato regresa. Arco de dinámica, ¿no? Nunca está tranquilo, nunca, y además tiene que cambiar. A ver su posición, ¿dónde está? Es otra página. Sí. Y ahorita voy a enseñar cómo estudiar, por ejemplo, esa obra. Porque hay que estudiar, creo que por fragmentos. Nada más quiero compartir cómo estudiaba yo. Empezamos a estudiar con esta primera línea que tiene notas, que tiene notas microtonales, ¿no? Aquí puedo decir que yo, una vez, yo escribí casi un fragmento de escala de Julio Estrada. Una escalita microtonal que tiene sus indicaciones. Así. Entonces, primer ejercicio, son, solo notas microtonales, sin dinámica, sin posición del arco, sin pulsiciones, sin subtasias, sin efectos, ¿no? Hay que entender y ver bastante lento, porque nuestros manos también, como tiene su propia memoria, tienen que acostumbrarse a eso. Entonces, enseño un fragmento. En el libro de Julio Estrada. ok después vamos a seguir con esa línea microtonal vamos a intentar hacer con vibrato y con esa dinámica que está escrito abajo entonces como juntar y coordinar dos manos no 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 Y ahora intentamos juntar también posición de arco, de punzichillo, sultasto. Estas cosas también pueden separar, por ejemplo, tocar notas y estudiar con línea de abajo, de dinámica, de vibrato, de largo, que está escrita bastante diferente. A veces pide, muchas veces más concentrado, a veces pide más largo, más amplio. Pueden separar solo estudiar así y, por ejemplo, otro estudio, ahora te enseño, es sin dinámica, solo posición del arco. Entonces... Música Música Y también vamos a ver estos notas que pide el nervioso cambiar, cambiar arco, estos notas. Igual, ahora sin dinámica, con posición y con ese cambio nervioso. Música 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 Al final, vamos a, en tiempo lento, vamos a conectar todo. Música 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 gracias a Maestro Julio Estrada para compartir conmigo su experiencia y trabajar conmigo. Adiós. Música 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 Gobierno de México Música 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 Música